El recinto ferial y de ocio cambiaba de estilo en un mismo día. Si por la mañana orientaba la actividad a la práctica del deporte para todos los públicos, al caer la tarde se convertía en un gran escenario donde tuvieron cabida artistas, solistas y también varios grupos musicales. Numeroso público joven se dio cita en esta caseta y es que no paró de haber buena música, ambiente y diversión. Una fiesta para todos. Y es que varios establecimientos de la localidad participaron instalando barras para que no faltase de nada. Una tarde-noche mágica en la que participaron The Tragic Company, Clase A o AV Drums, entre otros.